En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, gracias por la palabra que me enseña todos los días a caminar rectamente. En este segundo domingo del tiempo del Adviento, donde me pides que sea esa voz que debe ayudar a consolar a aquellos que más necesitan. Hoy con mi familia, hoy en mi trabajo, hoy con mis amigos, quiero Señor ser esa voz que dé palabras de consuelo y de paz. Por eso hoy me dispongo también a encender la segunda velita de mi corona, en familia, solito. Hoy quiero, Señor, colocar como propósito la capacidad para llevar consuelo a los demás. Oremos. Amén. Dios nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.